hola chicos de grado cuarto reciban un cordial saludo bienvenidos a su clase de religión esta semana vamos a enfocarnos nuevamente en las parábolas sabemos que las parábolas son enseñanzas de jesús para mostrarnos nuestro comportamiento no olviden chicos tener a mano su cuaderno de religión y su cartuchera porque debemos tomar apuntes de la clase esta semana vamos a trabajar la parábola de la oveja perdida jesús les dijo esta parábola quien de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos y les dice alegrados conmigo he encontrado he encontrado la oveja que se me había perdido os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por los 99 justos que no necesitan convertirse esta parábola resulta tremendamente consoladora para todos aquellos que lejos de sentirnos justos más bien nos sentimos cargados de fallos y sabedores de que tropezamos una y mil veces con las mismas piedras sabemos nosotros que no somos perfectos que tenemos errores verdad pero para eso seguimos a dios para que nos ayude a cambiar las cosas que son feas a cambiar esas cosas que no dejan que mi vida sea feliz y tranquila a veces estamos preocupados por nosotros mismos por el yo cierto por el yo y por el yo no miramos a otro horizonte nuestro comportamiento debería ser similar al de jesús y el padre generosos compasivos misericordiosos y muy especialmente con las personas que lo necesitan cierto con los más desprotegidos y los no necesitados los que pronto necesitan de nuestro apoyo necesitan de nuestro cariño de nuestro afecto de nuestro amor acá en la en la parábola de la oveja perdida no sólo nos referimos cuando se nos pierde un animal un objeto a una persona quizás cierto también se refiere a las cosas abstractas abstractas o sea los sentimientos cuando perdemos la paz el amor e incluso nuestra misma fe cuando no creemos busquemos a dios de todo corazón y cultivemos la vida del espíritu pues sólo en cristo podremos ir derrotando el egoísmo y la vanidad sólo él es el que nos ayuda a hacer personas mejores cada día y a dar lo mejor de nosotros con las personas que nos rodea ah 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 Muy contento, se sintió porque la había encontrado Como a la hora se aprendió Historias que hoy le entiendo Jesús es mi maestro Es el buen pastor Nos cuida y nos guía con su amor Con parábolas aprendo Historias que hoy le entiendo Jesús es mi maestro Es el buen pastor Nos cuida y nos guía con su amor Listo chicos, acá en esta canción yo creo que nos dice todo Lo entendemos de una manera muy, ahí sí como decimos, muy literal, ¿cierto? Él es nuestro pastor, él es nuestro guía, él es nuestro consuelo Él se preocupa por nosotros, él se afana si en algún momento nos desviamos del camino correcto Y él va a estar muy feliz cuando nos encuentra Porque va a ser una fiesta, ¿verdad? Como hace, como hizo el pastor con su oveja La puso sobre sus hombros Y celebró que había encontrado esa oveja perdida Vamos a dialogar un poco sobre esta parábola Recuerden chicos que estas preguntas deben tenerlas ahí en su cuaderno Con sus respectivas respuestas Estas respuestas son personales de cada uno Lo que les dejó de enseñanza esta parábola Nos dice, ¿Crees que Jesús tiene preferidos? Vamos a responder ahí Si de pronto él prefiere a unos más que a otros Si a unos le parecen mejores y a otros peores Entonces vamos a responder ahí Esa preguntita ¿Qué clase de ovejita eres? Eso es personal, ¿cierto? ¿Qué clase de ovejita me considero? Soy como la ovejita que se fue desviando del camino Se fue por rocas Se fue por lugares peligrosos Entonces, ¿qué clase de ovejita soy? ¿Soy la ovejita que se fue solita por otro lado? ¿O soy la ovejita que está con los demás? ¿Cierto? Entonces, ¿qué clase de ovejita soy? ¿Te gusta escaparte por los precipicios Y hacer cosas que sabes que están mal? Vamos a reflexionar sobre esta pregunta ¿Será que a veces nos gusta irnos por el camino incorrecto? ¿Nos gusta hacer cosas feitas Y pensamos que Dios no nos está viendo? Entonces, respondemos a esa pregunta con la mayor sinceridad ¿Crees que Jesús no te ve ni sabe lo que haces? Chicos, esta pregunta es muy interesante ¿Creemos que Jesús no nos ve? ¿Creemos que si nos portamos mal? Ay, no me porté mal Pero menos mal que Jesús no me estaba viendo ¿Cierto? Ah, no, me fui por el camino incorrecto Ah, no, yo allá le hice a mi amigo No le presté mis colores Pero, ay, Jesús no me estaba viendo Reflexionemos sobre esta pregunta ¿Creemos que Jesús nos ve o que no nos ve? ¿Será que todos los actos sean buenos o no buenos? ¿Él no los ve? Nos dice la siguiente pregunta ¿No es buena ocasión para decirle a Jesús Que viva en tu vida y te guíe desde hoy y para siempre? Esta es la mejor ocasión Para decirle a Jesús Que sea nuestro pastor Que guíe nuestro rebaño, ¿verdad? Que nos guíe por el camino correcto Que no nos deje desviarnos del camino E irnos por precipicios Esta es la ocasión Para agradecerle a Él Por ser nuestro pastor Por guiarnos Por protegernos Por cargarnos en los momentos difíciles Porque Él nos carga Así como el pastor cargó a su oveja Nos carga Se alegra de que nosotros volvamos al camino correcto Y hace una fiesta Porque volvimos con Él, ¿cierto? Porque somos mejores personas Porque cambiamos las cosas malas de nuestra vida Las cosas feas Entonces Dejémonos guiar por este pastor Que es el único Y si este pastor me guía Nada nos falta Nos dice la canción, ¿cierto? Él es nuestro pastor Y nada nos falta Si nos dejamos guiar por él Bueno chicos Les agradezco su atención Espero reflexionen sobre esta parábola Y que en su cuadernito tengan La solución a esas preguntas Y en la clase de Zoom Vamos a Responderles Vamos a Reflexionar cada uno Sobre estas preguntitas Y a ver qué Qué respuestas nos han dado Ok Chao chicos Los quiero mucho Y nos vemos en clase de Zoom Chao, chao Ok